¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bienvenidos! ¡Suscríbete al canal! 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 Guatemala, y a pesar de eso también llamó a Grecia, era porque estaban seguros de que dentro del programa iba a haber ese enfrentamiento, esa polémica, esos choques, y ahorita lo que está haciendo ella es dar un paso al costado y dejar al público con todas las ganas de verla a las dos desgreñarse en vivo, así, a la vez de las muertes. ¿Será que de pronto es una estrategia como para que de pronto el público la ovación y diga no, que regrese, que venga, que por aquí, que más allá? Puede, puede, puede pasar eso. Yo creo que sí. Puede ser una estrategia. Puede algo de ver ahí, puede que sea una estrategia de Ana Paula, pero también mucha gente que sigue el programa Combate Guatemala le ha dicho que regrese, otros que también, que ya mejor que ya no esté en el programa, en fin, hay que ver también qué pasa más adelante. No sé, mis compañeros, en el otro lado del estudio, qué opinan acerca de esta polémica. Para criterio personal, lo que está haciendo Ana Paula es un show, ya que ella, como comentábamos aquí con Jonathan, que ella jamás se ha visto que se ha retirado de un reality, por más que la hayan tratado mal. Exacto. ¿Verdad? Claro, es lo que yo opinaba también, porque a pesar de las críticas, a pesar que le dan duro, a pesar que de ella se dicen muchísimas cosas, ella jamás, pues, se ha salido de una producción. Yo le he visto que ella siempre ha estado ahí, pues, dando mucha polémica, mucho que decir, porque ella, ella misma dijo que ella es la reina del show. Así es. También recuerden que Ana Paula es una competidora internacional, que es verdad lo que dice, que Grecia, para darse a conocer, fuera de Guatemala, ella tuvo que estar con tu niño para que la trayera acá a un reality Ecuador. Pero a ella la llamaron por dos ocasiones a Guatemala. O sea, es algo como que confuso, es como que una competencia personal que se está llevando a las dos. Claro, y mira lo que está diciendo también, pues, Ana Paula, que supuestamente, que supuestamente ella estaría rogando a la producción para que estén regresando al programa. Imagínate, después que, pues, el productor dio muchas declaraciones, también diciendo de que no, el público fue el que votó porque Ana Paula regresa al programa de combate Guatemala. Imagínate, dio esas declaraciones fuertísimas. Imagínate que les dio durísimo a todos. Oye, esto está que arde, mi querido Stalin. Así es, queremos agradecer también a la página de Farándula de Guatemala farándula.egp quien fue quien nos facilitó toda esa información y los videos de Ana Paula. Y además, en esta página se comenta lo siguiente que me parece muy interesante. Dice, Ana Paula Roldán arremete contra la Chucky Recino. Desde ahí, que no la quiere a Grecia. ¡Wow! La Chucky. Dice, decir la verdad no es ofensa, solo te faltó decir que le rogaste a la producción, sino que también lloraste, le imploraste, le montaste una película barata diciéndoles que estabas muriendo de hambre, que tu situación en Ecuador era nefasta, que tu niño no estaba contigo y al final terminaste pidiendo dinero para el boleto y prometiendo a tu novio para que te siga manteniendo. Eso es lo que opinan en Guatemala acerca del regreso de Grecia, Recino y el enfrentamiento y el enfrentamiento que hay ahorita entre ella y Ana Paula Roldán. Yo insisto, creo que Ana Paula no va a dejar al público con las ganas. Yo creo que, como decía Mariela, también puede ser una estrategia de ella para que el público centre su atención en Ana Paula y no tanto en el regreso de Grecia al programa. Y hacer un poco de menos el regreso de ella. Así es, yo creo que sí, muy buena estrategia, muy buena, muy buen planteado para mí estratégicamente. El juego. Si tú lo analizas como un juego, lo ves como es, un show de televisión, algo mediático que le gusta entretener al público y todo lo demás, para mí creo que la actitud que está tomando Ana Paula es contundente y así se juega. O sea, quienes son seguidores y fieles, seguidores acérrimos de este tipo de programas como Combate, Calle 7, Aquí en Acord BLN, En Perú, Esto es Guerra, o sea, todos se manejan con este tipo de show. Y Ana Paula, no en vano, como ella misma se autodenomina, es la ochocera número uno, me quedé a mano. Claro, y a lo mejor es lo que ella ha querido hacer esta estrategia y es justamente eso, que hablen de ella. O sea, lo estás logrando, y ahí está. Lo estás logrando. Lo estás logrando y bien logrado, así que aplausos yo creo que para Ana Paula por esa actitud que ha tomado y por este show que está montando y todo lo demás, vamos a estar pendientes también gracias a nuestra página aliada parándula.egp de Combate ya en Guatemala que nos va a mantener informados de todo lo que pasa con Grecia y con Ana Paula. Más adelante espero, yo personalmente lo vuelvo a decir, ya como espectador, sí quisiera verlas a las dos enfrentadas en un show de talento que es donde seguramente Ana Paula le va a ganar a Grecia a Recino. Y este es el inicio. Y es el inicio. Es el inicio porque hay que prepararse para lo que se viene. Bueno, cerramos los comentarios y la polémica con Ana Paula y nos vamos a un tema un poquito live, un poquito interesante que es la unión de dos jugadores, uno de Barcelona y otro de Mele que están trabajando juntos para obtener dinero, para una campaña solidaria, para beneficiar a una niña con cáncer. veamos la siguiente información. Todos en representación del grupo Humanitos en Acción queremos dar gracias por compartir esta mesa contigo, Óscar y con Víctor. Gracias por compartir aquello y agradecer por llegar a ese grado de sensibilidad ante ustedes y darles a conocer este caso de esta niña que con mucha fe lucha por su vida, ya que Solca también nos ha ha sabido dar esa mano médica profesional, pero para eso estamos nosotros, para saber qué más se puede hacer por ella y reconocer la acción que está haciendo el centro de pruebas COVID-19 al saber que no tan solo salvaguardando las vidas en estos momentos de crisis sanitaria. Bueno, hace rato nosotros como empresa, como IGITO, junto con mi socio Javier Izurieta venimos trabajando en labor social, involucramos también el tema de OB-16 justamente para estos casos. Hemos ayudado a muchos niños y personas con discapacidades, con pocos recursos, tratamos siempre de aportar un granito de arena de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, de nuestra empresa para poder llegar a los más necesitados. Ahora, o sea, en sí, yo que conozco a Oscar un poco más, sé que tiene el mismo pensamiento que tengo y que tienen muchos también. Nosotros sabemos el rango, o sea, el alcance que podemos tener y poder salir y sacar adelante este tipo de casos y poder ayudar y poder hacer algo y ser agradecidos de alguna forma con la vida o los que creen en religión con los que Dios nos dio, porque si bien lo que tenemos es gracias a Dios o los que no creen gracias a lo que la vida te ha entregado y sabemos y somos conscientes que nosotros podemos aportar y podemos ayudar cómo nos gustaría ayudarlos a todos, pero técnicamente sería imposible. Lo que nosotros nos impulsa es intentar de que todos se motiven e intenten ayudar a los más necesitados. En nuestro caso es poder entregarles un poco de lo que nosotros la vida nos ha entregado a las personas que no son afortunadas. Excelente labor, se ve que maravilloso esto de poder compartir. Muy emotivo, yo estuve en la presentación del proyecto y a los dos jugadores se les hacía un nudo en la garganta cada vez que hablaban de la niña e incluso Mendoza no pudo evitar llorar y se derramó algunas lágrimas en ese momento. Esperemos que con el favor de Dios puedan recolectar el dinero necesario para la campaña y salvar la vida de esta niña o si no como dijo uno de los protagonistas hacer que sus últimos días sean como que más felices. Le mandamos ese abrazo a esta niña y a su familia también porque sabemos que no solamente es la afectada o en este caso la niña que está lamentablemente pasando por este terrible proceso pero también es la familia. Entonces ese abrazo desde acá de música talento ese para ellos. El querido Jonathan Excelente pues la hora esperemos que que todo surja que se recaude lo más posible así que hacemos el llamado también a toda esa linda gente que se una. Es lindo saber pues que talentos se unen en una campaña que para salvar muchas vidas no sé bueno yo tengo esto de que siempre me gustan estas labores sociales me gusta estar pendiente de mucha gente que también necesita es que a veces nos olvidamos un poquito y me incluyo yo también porque a veces tenemos muchas ocupaciones tenemos cosas que hacer pero aquí pues una de estas cosas pues que se tienen que dar y que sabemos que con la bendición de Dios todo va a salir bien así que así es a todos los que nos están viendo por favor ayuden a esta buena causa si tú tienes pensado realizarte una prueba de COVID ellos nos están haciendo créeme al costo más traducido así es la palabra correcta ¿verdad? para poder ayudar a estos niños con cáncer hoy pueden ser ellos mañana puede ser cualquier miembro de su familia solo las personas que hemos porque me incluyo tenido familiares con cáncer sabemos que grave y el dolor para uno perder un ser tan querido con esta enfermedad así que por favor hoy puede ser esta niña mañana puede ser cualquiera de nosotros ayuden en esta buena causa así sea con un granito de arena por favor no solo a ella todos los niños que necesitan que están en sol que vayan visítenlos es una buena causa lo que están haciendo los jugadores como dice mi compañero por favor se los pido ayuden en esta buena causa vale la pregunta si cumple que lo repita cada rato pero es la verdad ayuden por eso mi querido Stalin así de bueno llegamos al fin del primer bloque de música talento ese ya sabes estamos por la señal de productora tv digital en facebook y en youtube también para que pueda hacer sus comentarios ya saben querida Mari que comentan para que puedan después también no solamente la opinión de nosotros es importante también sino la de usted como televidente y espectador y aparte eso los saludos también los saludos nos vamos a un corte comercial pero antes de eso les recuerdo que hay una polémica ay dios que no para y es el enfrentamiento entre los protagonistas de fake news y la veneno quiere ver un pequeño adelanto de lo que va a pasar más adelante porque si no hablan de mí nadie hablará de ustedes inicio del espacio publicitario inicio del espacio publicitario soy Enrique Ponce y yo Ernesto Monge un programa de diálogo y análisis con la participación de empresarios analistas económicos políticos y líderes de opinión para estar bien informados sobre temas de interés social político económico y deportivo Enfoque Ciudadano un programa de enlace para comunicar y escuchar la voz del ciudadano ecuatoriano los expertos nos explicarán qué pasa y nos darán alternativas positivas para todas sus dudas Enfoque Ciudadano sintonizanos todos los lunes miércoles y viernes a las 9 horas por tu canal TV Digital Alquilamos estudio de grabación por hora con equipos de última tecnología de acuerdo a lo que requiera tu producción cámaras HD luces profesionales micrófonos inalámbricos consola de audio creemos en tu proyecto porque lo consideramos nuestro qué esperas para realizar tu propio programa de televisión para nosotros lo que importa es tu idea y por eso queremos realizarla vamos a hacerla juntos por internet somos los ex faránduleros la revelación en esta pandemia de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde te esperamos todo acerca de la farándula nacional e internacional solo aquí con responsabilidad por todas las plataformas digitales facebook youtube e instagram la farándula tiembla ya saben ya no estamos allá estamos acá canal TV Digital el canal del futuro ex farándularos fin de espacio publicitario fin de espacio publicitario y estamos de regreso señoras en música talento ese con mucha más farándula porque hoy día tiembla el estudio está temblando el estudio está temblando de verdad yo vi entrar una roca allí en serio que pasó pero bueno tenemos invitados de lujo señores aquí en música talento ese así que por favor escúchese bien agárrese fuerte porque lo que viene es candente así es estamos ya acá al otro lado del estudio de música talento ese en nuestro segundo bloque de información feliz y contento de tener este invitado de lujo aquí Eder La Roca Calderón nos conocemos hace mucho tiempo y siempre es grato volver a reencontrarse con las amistades y directo al grano mi querido Eder regresas a la televisión ahora en todo esto del mundo digital que es lo que está de moda y eso ha creado cierto malestar cierta polémica que es que pasa con Eder en este programa digital primero cuénteme un poco de qué es lo que van a hacer bueno claro que sí mi querido Stalin bueno primero agradecer a todo el público televidente muy buenas tardes a todo el Ecuador y gracias también a ti por esta cordial invitación y encantado de estar acá si bien es cierto bueno las plataformas digitales han venido en aumento y hoy en día tú sabes que todo a través de las plataformas se ha comercializado mucho más y mucho más ahora en la pandemia nosotros hemos dado un paso a la evolución así es entonces en otros países tú sabes que todo se maneja a través de las plataformas digitales entonces Ecuador está avante y también nos sumergimos también en esto porque hay un proyecto que ya se venía cocinando prácticamente hace más de un año sino que yo por cuestiones claro que sí por cuestiones personales yo tuve que irme a Estados Unidos en el país en el cual nació mi hija mi hija Raquel que ya ahora ya va a cumplir un año está cordialmente invitado y bueno entonces ya llegando a Ecuador nuevamente pasa lo de la pandemia lamentablemente y bueno no pudimos grabar pero ahora estamos retomando nuevamente lo que es la grabación se ha incluido se ha tomado en cuenta un talento muy bueno que tiene también una trayectoria muy buena de pronto no como presentador o presentadora pero con una carisma única y con con cualquier cantidad de seguidores que obviamente avalan su trayectoria y su carrera pero dígalo dígalo quién es claro mi compañera y mi gran amiga Mayra Jaime así que mi querida Mayra la vamos a romper eso sí definitivamente a eso pues directo al grano directo al grano pare quien se pare que es que pasa entre Carlos José Matamoros y La Roca tú te peleaste con él él se peleó contigo quién va a ser el mejor animador de reality qué mismo cuál es cuéntame mira sinceramente mi querido Stanley yo no tengo ninguna diferencia con nadie como yo te lo dije antes de entrar en el programa que estábamos hablando detrás de cámaras yo te lo dije yo no dependo de nadie yo dependo solo de Dios y si Dios me da la posibilidad nuevamente de volver a entrar a la pantalla chica pues bueno bienvenido yo lo aprovecho y de una u otra forma pues voy a dar lo mejor de mí como siempre lo hago y siempre me he caracterizado que otros puedan comentar que de pronto digan que no estoy de pronto no soy una competencia para ellos pues bueno eso queda en el criterio de ellos y quedará en el criterio del público en el momento que nosotros tengamos que debatir un programa con otro entonces ahí lo que el mejor termómetro va a ser el público claro pero todavía no me queda claro van a creo que todavía tú tampoco no lo sabes van a ser competencia directa o sea se van a emitir en el mismo horario los dos realities y va a haber ese enfrentamiento o solamente se me escribió estar pero que mete por ahí bueno yo tentativamente creo que vamos por el mismo espacio la franja horaria no es malo me parece bastante interesante porque de otra manera esto va a generar cierta controversia y polémica pero bueno el fin que nosotros buscamos llevar entretenimiento a la familia y los bares ecuatorianos ese es el fin llevar una competencia sana un contenido divertido obviamente sin vulgaridades como cayeron muchos realities en los cuales distorsionaron el concepto de los realities ya cayeron en otras cosas entonces bueno usted ya sabe que le caiga el guante al que se lo chante pero tú tienes un plus muy importante que es el haber sido competidor claro entonces tú sabes cómo se maneja en cambio Carlos José puede ser muy diestro en la conducción en la animación en ponerle esas chispas pero nunca lo he visto cargando una llanta ni subiéndose a los andabios en cambio la roca si tiene esa experiencia claro que si mi querido está bien y la trasladas ahora a la parte de la conducción y la animación así es bueno la única llanta que puede cargar es la que ya tiene por ahí no pero pero si definitivamente si bien es cierto tengo la experiencia no el conocimiento y eso quería enfatizar y recalcar que él decía que yo no tenía experiencia como presentador y vamos a hacer más o menos un flashback para que más o menos él pueda recordar yo estuve como competidor en Calle 7 le di la catapulta para el dual que me dieron la oportunidad los productores obviamente porque vieron las características que ven en cada talento de ahí doy el gran brinco al gran salto como conductor y presentador y jurado de Apuesto por Ti que tuve la oportunidad de trabajar con Richard Valls que tuve la oportunidad de trabajar con Ronald Farina entonces y de ahí me voy al otro gran salto que doy como presentador de un matinal el cual el día de hoy ha sido claro si yo he tenido diferentes facetas como presentador que de otra forma pues bueno él dice que yo él nunca me ha visto a mí como presentador pues bueno de pronto él no ha sido fanático mío ni yo tampoco con él pero no ha visto tu Instagram no ha visto mi Instagram pero lo único que sí yo lo he visto encasillado siempre ha sido prácticamente en la farándula y es que le dieron la oportunidad como presentador en un reality pues bueno está bien todos tenemos derecho a crecer todos tenemos derecho a progresar pero yo no tengo ningún problema con él es más las veces que hemos conversado siempre hemos tenido un buen intercambio de comunicación entre él y yo y es más compartimos algo mucho más importante que de pronto la gente no lo conoce él y yo somos rehabilitados entonces no tenemos un factor en común bastante importante y ahora que va a estar en la misma faceta que es animador realmente entonces yo más que creo que disociar es mejor asociar y buscar como personas maduras como personas que de otra manera tenemos un criterio formado el pensar en llevar una diversión sana a los televidentes porque esto es lo que queremos hacer aquí no estamos para demostrar quién es mejor si eres tú soy yo quién tiene mejor cuerpo quién no pero aquí estamos es obviamente para llevar un entretenimiento a las familias en el Ecuador que eso es lo que tiene que primar y obviamente un buen ejemplo para los niños y adolescentes porque a través del arte el deporte la cultura nosotros podemos prevenir a que muchos niños sigan cayendo en el problema un gran problema que es el consumo de drogas que obviamente tanto él como yo y ahora con lo de la pandemia el haber estado como que encerrado aislado así es eso queremos eso queremos dar una alegría claro yo he viajado a todos los cantones de la provincia del Guayas tú sabes el negocio que yo emprendí de las mascarillas y tuve la oportunidad de visitar puerta a puerta casa a casa familia por familia y ver el gesto de los niños de los padres agradeciéndome roca gracias por venir después de tanto tanto tiempo estar aislados confinados vivir una pandemia muchas familias perdieron sus seres queridos luego de un momento tan depresivo por lo menos darle un granito de arena de alegría es algo satisfactorio mi querido Talia me imagino yo sé que también Mari y Jonathan van a tener preguntas para nuestro invitado mi querido compañero así es mi querido roca que gusto tenerte acá gracias y si yo quería preguntarte algo tú hace un momento dijiste los realities de ahora se fueron por otro lado cuál va a ser ese plus cuál va a ser la variante donde el público va a decir wow qué buen reality qué buen qué buen programa cuál va a ser ese agregado ese plus lo que siempre primó y de una otra forma lo que siempre al televidente le gustó la competencia de verdad esa fue la esencia que se perdió muchos bueno los imitadores estos pseudo realities que se crearon después del nuestro obviamente quisieron adoptar muchas cosas en uno entonces esto prácticamente se enfocó la realidad de lo que es un reality bueno valga la redundancia reality viene de la palabra realidad entonces es eso el competir eso es lo que nosotros vamos a brindar es lo que queremos retomar obviamente una competencia sana claro que van a haber diferencias porque toda competencia hay diferencia pero claro con un claro ejemplo que nosotros tenemos un público que son niños y adolescentes los cuales tenemos que brindarle valores principios y ejemplos no como otros que tú sabes que era hermano con todo el respeto yo nunca estuve de acuerdo y es más cuando me quisieron contratar yo dije que no porque como decía mi abuelita claro eso me contaba el divorcio pues mi Stalin como decía mi abuelita se volvieron muchas competidoras se volvieron la palabra así es en alargó popular se volvieron calzón flojo por decirlo así usted lo dijo como decía mi abuelita y andaba en vez de cargar las llantas y de subir los andamios ya cargaban otras cosas y andaban era solamente de romance de romance así es entonces distorsionaron la realidad de lo cual fue creado este tipo de programas competencia sana y extrema como lo que tiene que ser otros ya se fueron por ya bailar imagínate yo me llevo muy bien con todos los géneros pero como es posible que tú pongas de un hombre prácticamente lo tengas que transvestir para que pueda hacer un show hay muchos públicos niños que están viendo y obviamente se merecen entonces hay cosas que se prácticamente se fueron de su lugar y obviamente esto se debe y se degenera a la forma de pensar de ciertos productores porque hay productores y hay productores y productores entonces bueno bueno en fin contundente como ha sido la roca calderón amigo muchas gracias por haber estado gracias a ustedes un día de música talento ese te deseamos mucha suerte muchos éxitos también junto a Mayra Jaime que me dices que va a ser tu compañera a Mayra la veo que sigue haciendo skate por Instagram está también con Toledo hablando de las chiches una gran actriz y ahora en esta nueva faceta estoy muy seguro que lo va a hacer una buena dupla conmigo y la vamos a romper definitivamente vamos a llegar al hogar al corazón de todos los hogares de los ecuatorianos y bueno ese es el fin así que hoy va a estar una entrevista también muy heavy de ella referente al comentario que hizo Carlos José un poquito fuera de tono referente a lo que dijo de mí entonces ella va a salir también dando su punto de vista pero en todo caso hay que esperar es el estreno de tu nuevo programa Guerra de Escuadrones Guerra de Escuadrones donde vas a estar con Mayra Jaime y de ahí será como tú lo dijiste el público quien decida en el momento en quien será el mejor animador si tú o Carlos José no lo sabemos pero mi querido Eder oigan estamos ya están por salir los programas mucha competencia pero yo quiero saber Eder ¿qué le diría a Carlos José Matamoros un mensajito que usted le quiere dejar aquí en Música Talento S no, bueno como lo dije desde un principio yo no tengo ninguna diferencia con el Spaz como también lo comenté tanto él como yo compartimos un mismo programa de recuperación donde nosotros manejamos muchos valores en principio y sobre todo somos personas de ejemplo de ayuda y de apoyo para muchos jóvenes en el Ecuador entonces yo creo que hay que dejar a un lado las diferencias el egocentrismo que no nos lleva a ningún lado porque eso es algo que lo tengo muy bien claro y lo aprendí desde que fui talento de televisión a medida que tu fama se puede llamar entre comillas vaya creciendo subes dos calotes de fama tienes que subir cuatro de humildad y de sencillez nada más excelente excelente ahora si me voy tranquilo ahora si me voy ahora si me voy tranquilo señores porque sigue la polémica bueno vamos a dejar a un lado la polémica y vamos a saludar a toda esa linda gente ayúdeme ayúdeme también con los comentarios mi querida claro que si Yamilet gracias dice hola Maricam ay tan linda gracias hoy no dormiré saluditos también para Jason Zurita al sur gracias buen programa chicos gracias gracias muchísimas gracias Janet Ceballos hola nos saluda nos quisiéramos quisiéramos saber también de que lugar de que parte del mundo le cuento que ella es mi vecina ah tu vecina claro yo iba a decir coménteme algo que haces mi chico por las noches por favor coménteme escríbame saluditos también para Nayoba dice buen programa chicos si compartan el programa muchas gracias un saludo muy especial también para el señor Julio César Ramón ya saben que nos pueden seguir el programa directamente arroba musica talento este en youtube también en instagram así que saludos para toda esa linda gente que se conecta a través de las redes sociales y seguimos señores seguimos señores con este programa maravilloso que tenemos el día de hoy porque ha llegado la hora de conocer ay dios mío si están o no contagias el coronavirus las ex candidatas al Miss Ecuador 2020 dios mío que tan serio este tema de verdad es muy pero muy serio vamos a ver que pasa hola chicos como están bueno quería hablar un momento con ustedes porque sé que todo el mundo está muy preocupado debido a que unas compañeras salieron positivo de COVID y quería aprovechar por informarles a todos ustedes que yo me realicé el examen el día de ayer y salí negativo de igual manera se lo hice también a mi equipo y a mis familiares y todos salieron negativos así que bueno quería aprovechar para decirles que me encuentro bien de salud mis familiares también mi equipo también y también quería aprovechar este medio para decirle a todas mis compañeras una pronta recuperación espero que todo salga bien y que puedan recuperarse de la mejor manera quiero desearles las mejores energías y las mejores vibras del mundo para ellas hola muy buenas tardes con todos quise hacer este video en vista de que varias personas me han escrito a preguntar acerca de mi estado de salud y la verdad es que yo me encuentro súper bien no presento ningún tipo de malestar ni de molestia pero considero importante realizarme la prueba para poder salir de dudas y descartar cualquier cosa más que por mí también lo hago por mi familia yo siempre veo mi abuelita y eso me preocupa bastante me parece terrible que hayamos tenido que pasar por esta situación hola que tal bueno estoy haciendo este video porque muchas personas me han preguntado si yo estoy contagiada si presento síntomas y realmente no el domingo si me sentía súper cansada sentía que me iba a dar gripe pero yo pensaba que era bueno pienso que por lo que estuvimos mucho tiempo sin dormir pocas horas para descansar y bueno igual yo el día de hoy me contacté con la organización solicitándoles que se encarguen de la prueba porque creo que es parte de su responsabilidad hacernos este tipo de pruebas y ellos estuvieron de acuerdo entonces yo incluso vengo del laboratorio de realizármela y bueno el resultado va a estar a más tarde el día de mañana y bueno espero que salga negativo igual quiero agradecer a todas las personas que se han preocupado no solamente por mí sino también por mi familia en la espera todo está en la espera pues se han realizado las ex candidatas a Mijecuador 2020 se realizaron algunas por su cuenta otras a través de la organización las respectivas pruebas para saber si están o no contagiadas de coronavirus como veíamos en el video la actual reina del país está totalmente sana no está contagiada y ella también ha velado por su staff y por su familia que también se han hecho las pruebas y no han llegado a un resultado positivo siempre creo que en este caso es lo mejor negativo negativo que no has tenido y bueno y seguirse cuidando porque lamentablemente estamos viviendo con el enemigo así que por favor yo sé que el perfume ahora es reemplazado por el alcohol pero hay que hacerlo hay que hacerlo hay que hacerlo por el bien nuestro y por el bien de nuestra familia por favor así es y la organización Mijecuador a través de un comunicado oficial que envió a los medios de comunicación asegura que durante antes durante y después del evento se realizaron todos los protocolos ordenados por el COE nacional y también por el COE cantonal para poder realizar el evento en la ciudad de Manta y hubo pruebas de COVID no solamente para las candidatas sino para el staff para los maquilladores para las personas que fueron a ayudar en cuanto a la logística y todo lo demás la transmisión así que ellos también comentaron en ese en ese boletín de prensa que enviaron que alguna candidata tenía todavía hasta incluso días antes de estar en el concurso la posibilidad de decir ¿saben qué? no me siento segura no me quiero contagiar me retiro y ellos con toda la amplitud y toda la esta del mundo le iban a decir bueno está bien es su seguridad usted no quiere no la vamos a obligar a que venga a convulsar aunque hay una candidata que sí lo decía en las redes sociales que se sentía mal que tenía un poco de cansancio que tenía fiebre y es precisamente la que sí está con este problema del virus pero ella ya lo había dicho y sin embargo pues igual participó igual en las redes sociales la gente le decía pero ¿por qué seguiste? o sea si te sentías mal lo lógico era haberle comunicado a la organización y obviamente pues retirarse pero ella pues quizás no contagiará a sus compañeras es un poco delicado el asunto esperemos que poco a poco se nos vaya informando más y aquí en Música Talento S también estaremos dando todas las noticias al respecto nos vamos a un fuerte comercial y en el siguiente bloque sabremos qué es lo que pasa entre los chicos de Fake News y la Veneno Torres los dejo con un cachito y ya regresamos Inicio del Espacio Publicitario Inicio del Espacio Publicitario La salud es importante para todos y por eso ahora les traemos un programa diferente Salud Total un espacio que les mostrará de manera profesional y dinámica las diferentes alternativas para el cuidado y bienestar de todos en el mundo deportivo profesional y amateur con segmentos como entrevistas a profesionales en las diferentes especialidades del mundo del deporte los invito a que sintonicen Salud Total aquí en Canal TV Digital todos los lunes a las 14 horas los esperamos Alquilamos estudios de grabación por hora con equipos de última tecnología de acuerdo a lo que requiera tu producción cámaras HD luces profesionales micrófonos inalámbricos consola de audio creemos en tu proyecto porque lo consideramos nuestro ¿qué esperas para realizar tu propio programa de televisión? para nosotros lo que importa es tu idea y por eso queremos realizarla vamos a hacerla juntos bienvenidos a Foro Agropecuario un programa con información del sector agrícola ecuatoriano conoceremos agricultores y campesinos con sus proyectos productivos avances tecnológicos y estrategias innovadoras para el sector agrícola visitaremos regiones del agro muy productivas en nuestro país y hablaremos de sus cultivos la economía su distribución los créditos y financiamientos para que ustedes conozcan lo importante que es este sector para la economía de nuestro Ecuador en el campo está la riqueza en la semilla nuestro alimento y en la gente que lo trabaja nuestro futuro en Foro Agropecuario te informaremos sobre la actualidad del agro y crearemos el desarrollo de una política agropecuaria porque con ustedes volveremos la mirada al campo sintonícenos todos los miércoles y viernes a las 7 de la mañana por el canal TV Digital Facebook Live los esperamos fin de espacio publicitario fin de espacio publicitario y regresamos con más de música talento ese aquí con la polémica que hoy día ha sido un día súper especial así que sigan en sintonía de nosotros a través de la página de Facebook productora TV Digital y compartan para que más personas se enteren y estén disfrutando de las polémicas y la frándula y el entretenimiento aquí en Música Talento ese y directo al grano mi querida Mari tú sabes que el TikTok y los Reels se han vuelto virales virales todo el mundo lo ve yo bueno no tengo cuenta de TikTok porque no tengo mucho tiempo pero ya lo voy a hacer tiktokero y hay un ron ron en que pasa algo entre Ángela Orellana y Leonela Lleguer ¿qué pasará? ¿qué es lo que está pasando entre ellos? lo vamos a saber en la siguiente nota Ángela Orellana no ha desaparecido por completo de la televisión pues se ha convertido en invitada más que frecuente en contacto lo mismo ocurre con Leonela Lleguer es otro personaje recurrente del programa Mañanero de Coavisa en el cual canta, baile y cocina estos dos personajes unen su carisma talento y simpatía para juntos adueñarse de los Reels de la cuenta de Instagram de en contacto aquí le dejamos una muestra de que juntos son dinamita pura pero si eres honesto sincero inteligente y sobre todo educado igual vas a seguir siendo feo porque una cosa no tiene que ver con la otra sígueme para este y más consejos reportó desde el Centro de Investigación de Música Talento S Alexandra Vicuña así se has convertido en todo caso en los reyes de los Rilde en contacto esta pareja de artistas ecuatorianos Angelita y Lionel hacen unos videos sumamente virales sí a la gente le encanta le gusta pero yo no creo que tengan nada realmente nada sentimental no creo porque hace unas semanas yo escuché por allí un rum rum de Lionel que está como de regreso con su esposa con su eterna pareja ni no van a regresar la verdad es que no sé pero es lo que pero es alguna buena química de amistad y de parcería y complemento en los tiktok tú lo has dicho Stalin parcería es lo que yo veo ahí yo no veo nada de romance bueno aclarada la situación nos vamos a otra nota súper interesante y es que la polémica no para que música talento ese la veneno torres le manda un ubicatext y le dice con palabras textuales fuertes y contundentes a las páginas de farándula lo siguiente veamos la información bienvenidos a The News and News donde empieza la desinformación porque nosotros somos los dueños de los fake cuando parecía que todo había quedado en santa paz y la visita de los protagonistas de fake news al set de de boca en boca sería el fin de la polémica David Reynoso Víctor Arauz Alex Bisuete presentan una nueva parodia del programa farandulero pero Silvana Torres no se queda atrás y no solo arremete contra los actores sino que también les envía su ubicatext a las cuentas online de espectáculos yo entiendo yo entiendo que tienen que generar su contenido tienen que ganar comentarios ganar por supuesto por eso tienen que hablar de de boca en boca tienen que hablar de mis compañeros tienen que hablar de mí un beso para todas esas partes y para todos los que hablan de la veneno torres y la critican porque si no hablan de mí nadie hablará de ustedes porque si no hablan de mí nadie hablará de ustedes porque si no hablan de mí nadie hablará de ustedes reportó desde el centro de investigación de música talento porque valga la redundancia ella si si se siente un poco afectada no creo que ella vire la página no 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 yo creo que si como ella lo dice claramente necesitas de hablar de mí para generar contenido y lo contrario no te ven o sea si creo que está un poco indignada no sé pero otro lado del estudio que opinan Jessica y Jonathan eso está que arde dios mío oiga pero yo pienso que debería tomarlo con el mejor ánimo humor la veneno ustedes saben que estos personajes que hacen hacen esta parodia me encantan oiga todos los días nos reímos cada vez que vemos estos videos que circulan por todas las redes sociales oiga usted que tal le parece esa producción la verdad sin comentar porque en verdad que sí o sea a mí me parece algo cómico pero también no solo la valena torre le está afectando los comentarios de los actores les comento porque vi en la cuenta de un gran amigo mío que es oveja negra que dice que también los de fake news están yendo contra el género urbano si sabían ustedes eso yo he visto el programa pero no no he visto que le han no han hecho de esa parte algún contenido no he visto realmente no yo solo he visto que así le da palo de boca en boca fue que el programa que ellos estaban parodiando a la verde que supuestamente pues la fucsia y a muchas y a muchas personas más también dentro de la farándula pues que ellos hacen ahí pero yo pienso que deberían tomarlo con un buen humor claro pero es que también como dice en las redes sociales ellos ya no están respetando ellos ya se están pasando la línea de respeto bueno cada quien cada quien tiene su manera de expresarse yo lo que estoy diciendo es como que transmitiendo lo que está pasando en las redes sociales que se están yendo hasta leí el nombre de la gran actriz que estaba talga de vez que también ha sido como que salpicada ahí por los de fake news también está bueno que le están dando palo 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 a la fucsia como la verde pero vamos voy a ver si consigo una entrevista como bejanero para que él lo diga un poco más acerca de ese problema que él se está haciendo pronunciar en las redes sociales que se está yendo el programa fake news contra los géneros urbano porque también hay otro cantante ahí también metido que es ruido school que él ha escuchado que ellos están haciendo están hablando mal de género urbano no sé la verdad porque Alex Vizueta yo no sabía eso Alex Vizueta también él a veces canta como que un poco de reggaetón él también porque tengo entendido que él también hace música y para que él venga y esté dándole palo al género urbano realmente no sé pero yo les voy a traer más información yo sé que quisiera que dame alguna parodia usted también estaría dispuesto hace años hace muchos años atrás cuando yo comencé en el mundo de la televisión existía el programa ni en vivo ni en directo y yo era parte ya del panel y en esa época hicieron simplemente Chismiela que era la parodia de lo que era María Larriteri y la parodiaban a ella y obviamente también parodiaban al grupo de comentaristas que había en esa época yo tenía por ende de producción tenía cabello en esa época cabello pintado de rubio y había uno de los actores en vivo en directo que salía con el cabello pintado de rubio haciendo los comentarios la verdad que no no me afectó mucho no era no era tan tampoco no había tantas redes sociales y no había tanto eso como ahora yo creo que sí no somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo y eso es lo que pasa también en el caso de Silvana yo la conozco la respeto mucho me gusta su trayectoria la conocí desde que estuvo ella en el concurso de buscando el nuevo reportero de vamos con todo no fue una de las ganadoras pero logró quedarse dentro del grupo de reporteros que ingresó en esa época y capaz le molesta el hecho de que en redes sociales sea que la ataquen y haya gente que se burle de la parodia que están haciendo yo creo que debería ya tomarla un poquito más suave también tranquila báñate en aceite y que todo te resbales esa es tu característica y ya no le pares bola porque están en el mismo canal y eso hay que reconocerlo se van a ver en los pasillos se van a ver en los pasillos y si sigues como que afectándote más va a ser más lo van a hacer aparte de eso que ellos no no van a parodiar a cualquier persona o sea eso yo creo que también es un plus y hay que hacer hay que ver las cosas negativas y aún de las negativas sacar las positivas así que vamos veneno relájate así que relájale relájense todos hemos llegado ya al final del programa del día de hoy de música talento para que también la escuchen a través de su programa de radio así es a través de la 93.3 radio américa la campeona vacilando la mañana de 9 a 1 de la tarde y de allí vengo para acá para música talento ese así que nos vemos el día jueves así es por el otro lado del estudio también se despiden gracias a toda esa linda gente que se conectó recortarle señores que tienen que seguirnos en todas las cuentas de redes sociales de todas las redes sociales arroba canal tv digital online y en facebook productora tv digital también en música talento ese en instagram y en facebook nos vemos el día jueves ¿verdad? nos vemos el día jueves con mucha más información de parándolo yo me estoy yendo por otro lado compañera bueno nos vemos el día jueves con más información así que sigan pendientes de nuestro programa música talento ese en todas las redes sociales se los hacemos recuerdo por instagram facebook youtube por la productora de tv digital sigan bien a mi en instagram como jessy albao para que tengan la mejor información de farándula conmigo hasta el jueves si la farándula no muere aquí pues ya vienen los ex faránduleros también aquí en el productora canal tv digital por ahí ya vi a Lidia Cristina y todo su equipo con el pez gordo con más información del espectáculo se despide como te seguimos stalin-cirfarándula en instagram nos vemos el día jueves no se ve no se ve no se ve no se ve en el reto no se ve